Pasaste ayer como brisa fugaz y me quedé con tu dulce mirar Después te vi una clara noche cerca de mí como llama de amor Pasaste ayer como brisa fugaz y me quedé con tu dulce mirar Después te vi una clara noche cerca de mí como llama de amor Rosario, toda la luz del mundo parece que se fundiera en ti Te vi pasar como rumbo viajero y quise hablar para decirte que quiero Rosario, eres rabo de luna que pasas queriendo florecer Rosario, provoca mi vida, besar tu boca Te vi pasar como rumbo viajero y quise hablar para decirte que quiero Rosario, eres rabo de luna que pasas queriendo florecer Rosario, provoca mi vida, besar tu boca Rosario, es rabo de luna que pasas queriendo florecer Rosario, es rabo de luna que pasas queriendo florecer Rosario, es rabo de luna que pasas queriendo florecer Rosario, es rabo de luna que pasas queriendo florecer Rosario, es rabo de luna que pasas queriendo florecer Rosario, es rabo de luna que pasas queriendo florecer Rosario, es rabo de luna que pasas queriendo florecer Rosario, es rabo de luna que pasas queriendo florecer Rosario, es rabo de luna que pasas queriendo florecer Rosario, es rabo de luna que pasas queriendo florecer Rosario, es rabo de luna que pasas queriendo florecer